Así fue que varios futbolistas trataron de vencer esta máquina lanzapelotas, primero comenzamos con Bárbato que casi se queda sin herederos, después tenemos a Huminson que se le va bastante larga y va a una velocidad tremenda y es muy complicado hacer este reto. Seguimos ahora con Eriksen que la verdad siempre tiene buen control de balón pero también tiene dificultades para parar la pelota, seguimos con Lucas Moura que se le va muy larga y ahora me susto sin la tensión, primero la medió y después la paró en seco, un crack, un fuera de serie.